¡Ay! 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 Me preguntan dónde queda, dónde queda San Quinceque Yo le pido, yo le pido, dónde va toda la gente Llegué al baño de Quiroas, del río más famoso En el bolillo me baño, porque dice que en tu lluvia De repente, de repente, en noviembre llamo y pasa Vicente De repente, de repente, en noviembre llamo y pasa Vicente Díganme que no conoces a Vicente, que se vio directo desde San Miguel Desde Santa Ana, desde La Unión, desde Huachapán, Sonsonate Pero no conoció a Poder Salvador Díganme que lindo, yo soy Vicentino Me preguntan dónde queda, dónde queda San Quinceque Yo le pido, le pido, dónde va toda la gente Llegué al baño de Quiroas, del río más famoso En el bolillo me baño, porque dicen que en tu lluvia Yo le pido, yo le pido, yo le pido De repente, de repente, en tu lluvia yo me voy y pasa Vicente De repente, de repente, en noviembre llamo y pasa Vicente Un saludo y papá, ¿por qué? De repente, de repente, en tu lluvia yo me voy y digo que vino Que eres cabaloso, volveros a ver Quisiera volveros a abrazar ¿Por qué no? De todas formas, estoy atrapando a mi cuerpo Dinero no tengo para que cuerpo así no 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 y se se vio cañado Hay gente de la libertad también, dice, ya, desde aquí no va a caer la perrada ya, porque no lo estoy sacando la mano. ¡Uy! 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 ¡Sacame! De repente, de repente, en donviembre ya me voy y pasa Vicente, de repente, ay, de repente, en donviembre ya me voy y pasa Vicente. ¡Uy! 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 ¡Uy